Muy buenos días. Fíjense ustedes si el Partido Socialista de Pedro Sánchez cada día concita menos apoyos entre sus más fervorosos seguidores, simpatizantes, barra militantes, que hasta alguien como Javier Cárdenas, reconocido socialista, no solamente él, sino toda su familia, asegura, y abro comillas, dice que el partido a día de hoy es una mierda. Reconoce que hasta su propia madre, militante del Partido Socialista, socialista hasta la médula, hasta lo más profundo de su ser, asegura que ahora su madre tiene que estar con medicación porque dice que no entiende nada de este Partido Socialista. No entiende que hace este Partido Socialista pactando con los independentistas, con los filetarras, o sea, con los piercitos de cada casa, con los que simplemente pretenden y quieren el mal para todos los españoles. Esto es el Partido Socialista, y esto no lo digo yo, lo dice Javier Cárdenas, uno de los periodistas más reconocidos de este país, y que además, como él dice, igual esto me puede acarrear problemas, pero yo reconozco que siempre y toda la vida he sido socialista, he mamado socialismo en casa, pero que a día de hoy este partido es una auténtica, ustedes perdonen la expresión nuevamente, una auténtica mierda. Esto es, insisto, lo que es ahora mismo, en lo que se ha convertido el Partido Socialista de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Buenos días y que tengan ustedes un muy feliz jueves.